Justamente ya son las siete de la mañana con tres minutos y ahora saludo con mucho gusto a la diputada Daniela de los Santos. ¿Qué tal diputada? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Al contrario, Alejandro Gaby, qué gusto saludarlos. Muy buen día. Buenos días. Diputada, pues platíquenos, van a ustedes a impulsar una iniciativa para simplificar los trámites de adopción. Bueno, aquí en Ciudad de Juárez es muy complicado ya, antes no era tanto, es muy complicado adoptar a un niñito o una niñita. ¿Por qué se haría esto? Porque también, bueno, algo o una situación por la cual los trámites de adopción son complicados es para, se supone, asegurar que quien está adoptando al bebé o a la niña o niño, pues es una persona apta, que cumple con todo lo que se requiere, que es sana, física y sobre todo mentalmente. ¿En qué consistiría esta simplificación de los trámites, diputada? Así es, Alejandro. Bueno, en todo nuestro país, a excepción ahora del caso de Michoacán, que fue donde presentamos la ley de adopción en nuestro estado, es un trámite muy burocrático, como tú lo comentas. Sin embargo, no tiene que ser así necesariamente. Se puede cuidar el interés superior del menor, sí, se hacen estudios psicológicos, socioeconómicos y médicos, pero siempre el interés superior del menor tiene que ser el de tener un hogar. Entonces, es un trámite que en todo el país ha sido complejo, que no hay, digamos, una fecha que te den cuando tú metes tu trámite, es decir, pueden pasar meses o años y no puedes adoptar al niño. Entonces, es importante poner plazos y también, bueno, hacerlo un trámite amable, un trámite que permita que los niños puedan tener un hogar. ¿En qué consistiría, o más o menos, cómo sería esta tramitología que ustedes están proponiendo? Bueno, son ocho requisitos muy básicos, que tienen que ver con un estudio psicológico, socioeconómico, médico, carta de no antecedentes penales. Y algo muy importante es que se conforme un consejo de adopción que esté ciudadanizado. En el caso, por ejemplo, de Michoacán, el consejo lo conforman 10 integrantes. De estos 10 integrantes, 4 son personas del DIF y son 6 ciudadanos, todos ellos con cédula profesional, con distintas profesiones como lo son psicólogos, trabajadores sociales y doctores. Y, bueno, tú entregas tu trámite, cumples tus requisitos, y el consejo está obligado a sesionar cada 15 días cada consejo en sus estados para poder revisar los expedientes de cada uno de los posibles padres adoptantes y poder hacer un dictamen de idoneidad. Aquí es importante decir que el dictamen de idoneidad no puede pasar más de 45 días sin que se le dé una respuesta a los papás. Y con ese dictamen de idoneidad ya haces la promoción ante el juez de la adopción, que es quien tiene la última palabra. Diputada, usted, es decir, todo esto que nos platica, déjeme entenderlo, ya se está realizando en Michoacán. Así es, así es, Gaby, es una ley que se presentó en el 2013 y entró en vigor en Michoacán en julio del 2013. Y te quiero platicar, Gaby, que gracias a esta ley en Michoacán, al día de hoy van 100 niños adoptados en poco menos de 3 años. Y esto, bueno, pues nos da certeza de que el trámite ha sido correcto y de que no ha habido niños que se regresen. Anteriormente, ¿cuál era la cifra, diputada? Había en promedio de 6 a 7 niños adoptados al año. Y ahorita está habiendo 50 niños adoptados al año en Michoacán. Sin que esto, como usted lo reitera, vaya contra, es decir, la prioridad es el interés superior del menor. Saber en dónde y en qué situación va a quedar el menor. Así es, siempre se cuida. Primero, además del tema de todos los estudios que se piden, se pide que las convivencias sean progresivas. Es decir, el niño conoce a los papás primero una tarde, luego todo un día completo, luego un fin de semana. Perdón, y una vez que ya se da la adopción y que el niño está en su hogar, se le da seguimiento por parte del DIF durante dos años. Esto es muy importante porque, bueno, aquí en estos dos años se asegura que el niño esté bien, que se le esté dando el cuidado correcto. Y esto ha ayudado para que no haya, digamos, que descuidan al niño o que lo quieren regresar al DIF, sino que se cuide 100% el trámite. Oiga, diputada, la situación es que muchas de las parejas o de las familias que buscan adoptar un niño por lo regular quieren adoptar un bebé, pero hay también situación de niños entre los 7 y los 18 años que también ellos necesitan una familia. ¿Qué pasa? ¿Cómo se logra este vínculo? Es decir, ¿cómo se promueve más la adopción en estas edades? Ahí va a ser muy importante la difusión que le dé el DIF en sus estados. Creo que aparejado a esta ley que se puede hacer en todo nuestro país, es importante que se le dé difusión que, por ejemplo, en el caso de Michoacán, ya una vez que se aprobó la iniciativa, yo decreté el primero de julio como día de la adopción en el estado. Entonces, ya el primero de julio de este año se hizo un evento alusivo a la adopción y, bueno, pues fueron testimonios de padres que han adoptado a niños de todas las edades. Entonces, eso quizás provoque que más padres se animen a adoptar y, pues, compartan esas experiencias de éxito. Bueno, así va en Michoacán, pero a nivel federal, ¿cómo vamos, diputada? Bueno, tenemos un análisis de los 31 estados del Distrito Federal y hay cinco estados que tienen una ley de adopción, pero que no están dando, digamos, los resultados deseables. Los demás estados se basan en el Código de los Familiar y en el Código Civil, pero no hay plazo en ninguno de los estados para hacer el dictamen de idoneidad, que esto es básico. Diputada, algo que también me viene a la mente porque es un tema que seguramente va a salir. ¿Esta ley prevé también las adopciones de personas del mismo sexo? Bueno, aquí, Alejandro, bueno, ya hay una resolución de la Suprema Corte al respecto que habla de que no se puede discriminar. En el caso de Michoacán, les comento que precisamente no es una ley discriminatoria, es una ley que tiene esa apertura. Sin embargo, si una pareja homosexual, un heterosexual o incluso una persona soltera que quiera adoptar, que le hace su estudio psicológico, socioeconómico y médico, no lo pasa, pues ni los heterosexuales podrían adoptar. Es muy importante que se cuide aquí, sobre todo el estudio psicológico. Pero entonces no está vetada, ¿no? No, no pretendemos hacer una ley discriminatoria. Es una pareja del mismo sexo que decide adoptar y cumple con todos los requisitos que ustedes están poniendo, pues no puede hacerlo. Así es, así es. Por la resolución de la Suprema Corte, así sería. Con todo lo que ha vivido, diputada, ¿cómo fortalecer la cultura de adopción en todo el país? Bueno, yo creo que es muy importante, y aquí se me pasaba un tema fundamental de esta iniciativa, es que la mayoría de los niños que se encuentran en una casa hogar no han perdido la patria potestad. Es decir, tú vas a una casa hogar y preguntas al personal del DIF o a los directivos de la casa hogar, oye, ¿por qué sí tienes 10 bebés, 15 bebés y están aquí creciendo? ¿Por qué no nos hacen adopción? Y la respuesta frecuente es, bueno, pues porque no han perdido la patria potestad. ¿Y por qué no la pierden? Porque citan a los papás al juicio, los mandan llamar, y los papás no se interesan en el juicio, no se aparecen, no los encuentran. Entonces, esta ley te habla que si en 120 días se busca a los papás para la pérdida de la patria potestad y para llevar a cabo el juicio, y no aparecen el niño sujeto de adopción, porque los tratados internacionales nos mencionan que está arriba el interés superior del menor de tener un hogar, que el interés de los papás de perder o no la patria potestad. Entonces, creo que eso va a ser fundamental en todo nuestro país, porque la mayoría de los niños se pierden de poder tener la posibilidad de ser adoptados por la pérdida de la patria potestad. ¿Eso está funcionando también en Michoacán, diputada? Así es, tuvimos reuniones con jueces, con magistrados de este tema al respecto, ya había una jurisprudencia a nivel nacional, y la verdad es que hubo mucha apertura por parte del poder judicial en este sentido, ya van alrededor de 12 adopciones con este supuesto. Y en esos casos, ya el padre biológico, cuando ya se pierde la patria potestad, ya no tiene manera de reclamar al niño. Ya no tendría derechos, exactamente, ya no tendría derechos sobre el niño. Sí, porque eso ocurre en ocasiones, donde ya cuando ven el niño que empieza a crecer, entonces le empiezan a acercar y quieren que se los den de regreso, y hay muchos problemas, sobre todo legales, con los papás adoptivos y los papás biológicos. Así es, sería totalmente una pérdida de los derechos, y supongamos, Alejandro, un caso que no hubiera sido a propósito, por ejemplo, que los papás estuvieran secuestrados, y que en 120 días no aparecen y se da el niño en adopción. Supongamos que pasa un año y los papás aparecen, bueno, ahí sí los papás biológicos podrían hablar, bueno, hacer un juicio para recuperar a su hijo, pero independientemente de eso, aunque hubiera sido en ese caso, y el juez decide sí regresarlo a los papás biológicos, está comprobado que es mucho mejor que el niño haya crecido en ese lapso de tiempo con una familia, con el amor que trae una familia, en una casa hogar. Bien. Diputada, pues interesante. Y mucho por hacer, diputada. Así es, así es, la verdad es que es una gran prensa, estoy muy contenta que los compañeros del grupo parlamentario ya están animados de llevar a cabo esta homologación en sus estados, para que cada estado, pues los niños se puedan ver beneficiados. En Michoacán les comento que ya están viendo adoptar de otros estados a nuestro estado, y eso te habla de que, bueno, pues en sus estados está complicado el poder adoptar. Así es. Diputada, le agradecemos que nos hayan tomado la llamada. Al contrario, Alejandro Gaby, que tengan muy buen día y estuvié a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias. Es la diputada Daniela de los Santos, diputada del Partido Verde Ecologista de México.